El torneo estaba muy lindo, ahora se puso un poquito fresco, pero bueno, nos sigue acompañando, no tenemos demasiado viento y la verdad que con la concurrencia que tenemos está muy bien el torneo, la verdad que se va llevando bien. La pista está bárbara, hay muchísimos jinetes, más de lo que pensábamos el otro día cuando estábamos hablando teníamos arriba de 180 inscriptos y hoy ya estamos en los 200, así que la verdad que para un torneo de estas características es casi un número récord para nosotros, muy contento por eso, por el acompañamiento de todos los clubes zonales ya sea de Radatili, como dijimos, la gente del Valle, la gente de Esquel que siempre acompaña y bueno, la gente que viene de más lejos, que están, Calafate, Tierra del Fuego, la verdad excelente. Y bueno, se está desarrollando bien el torneo, nos ajusta el sol porque el sol nos juega, son días cortos y con la cantidad de inscriptos tenemos que apurar un poquito el ritmo y la verdad que los jinetes acompañan así que por suerte estamos muy bien. Estamos festejando nuestro 35 aniversario, hoy a la tarde vamos a hacer corte de la torta, el brindis van a venir todas las autoridades que han sido comisión directiva antes y nos van a acompañar mucha gente que ha estado comprometida con el club. Torneo con características de provincial, contame un poco estos detalles que tienen que ver en lo competitivo y un poco también pensando a futuro también para los desafíos que se presenten en este año. Sí, el torneo este suma tantos puntos para el provincial, para el campeonato provincial en todas las categorías y también para la clasificación al federal, que se va a hacer en Mar del Plata cerca del fin de año. Así que bueno, sí, sí, está dentro del circuito que nosotros tenemos anunciado y bueno, sí, vamos bien, los jinetes están consolidando los puestos, así que muy contentos.